Cuentitis Aguda presenta tres experimentos para explicar cómo se produce el viento a los niños. Hola soy Isi de Cuentitis Aguda y hoy vamos a conocer cómo se forma el viento a través de tres experimentos muy sencillos. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene el viento? ¿Qué es lo que lo impulsa? Pues el responsable de que haya viento es el sol o mejor dicho el calor del sol. Por eso para dos de los experimentos de hoy vamos a necesitar una fuente de calor. Usaremos fuego, así que ya sé que siempre os digo que los experimentos no son solamente para que los veáis sino también para que los hagáis, pero en este caso no, en este caso es imprescindible que los hagáis como una persona adulta. Vosotros seréis los ayudantes. Experimento número 1. La espiral bailarina. En primer lugar vamos a comprobar cómo el calor produce movimiento. La energía calórica se transforma en energía cinética, que significa de movimiento. Para ello necesitaremos una espiral como esta, con un hilo que pasamos por su centro. Por cierto, para que puedas hacerlo te dejo la plantilla de una espiral en forma de serpiente muy simpática en el post de Cuentitis Aguda, explicar a los niños cómo se produce el viento mediante experimentos. Lo tienes justo debajo del vídeo del post y te dejo el enlace aquí abajo, en la descripción. Pegamos el hilo al borde de una mesa y colocamos debajo una vela que vamos a encender y como ves la espiral comienza a girar. El calor de la llama de la vela está provocando el movimiento. Así que 1. El calor provoca movimiento. Experimento número 2. ¿Cómo se mueve el aire? El viento es aire en movimiento, pero sabemos cómo se mueve ese aire. Lo ideal sería colorearlo para verlo, pero como no podemos hacerlo, vamos a realizar este experimento con agua. Tenemos un recipiente con agua del tiempo, unos cubitos de hielo que hemos coloreado de azul con colorante alimentario y un tarrito con agua caliente a la que también añadimos colorante, rojo en este caso. Echamos el cubito azul en el agua que flota y se va derritiendo poco a poco. Y ahora el tarro de agua caliente que vamos a abrir. Podemos comprobar que el agua del cubito que está fría desciende hacia el fondo del recipiente mientras que la caliente asciende. Eso mismo sucede con los gases. Así que 2. El aire caliente sube y el aire frío baja. La razón es que el aire caliente es menos denso, pesa menos que el aire frío. Por eso asciende, igual que los globos aerostáticos que están propulsados por aire caliente. En cambio, el aire frío es más denso, pesa más y baja. Esa es la razón de que los aparatos de aire acondicionado se coloquen en lugares altos. Por cierto, ¿te gustaría saber por qué durante los incendios forestales el viento es tan fuerte? ¿O por qué el viento tiende a calmarse por las noches? Pues dispones de toda esta información y de mucha más en el post del que ya te he hablado. Explicar a los niños cómo se produce el viento mediante experimentos. Del blog de Puentitis Aguda. Experimento número 3. La vela y la caja. Para nuestro tercer experimento necesitaremos una vela, un camping gas que es una pequeña cocina de gas y una caja de cartón grande a la que habremos hecho dos orificios. Uno en la parte superior y otro en la inferior. Encendemos el camping gas y lo introducimos en la caja. Cerramos y de esa manera estamos creando calor dentro. Acercamos una vela encendida al orificio superior. Vemos como la llama se inclina hacia afuera. O sea, que el aire del interior está empujando la llama hacia el exterior. Además, si sustituyes la vela por tu mano, comprobarás que el aire que sale es caliente. O sea, que el aire se calienta, asciende y sale por arriba. Ahora hacemos lo mismo pero con el segundo agujero. Sorprendentemente, la llama se inclina hacia adentro. Parece como si quisiera entrar en la caja o como si el interior de la caja absorbiera la llama y si acercas la mano comprobarás que no sale calor. En este caso es el aire frío el que entra en la caja. En este experimento se muestra el principio por el que se origina el viento. El sol calienta la superficie de la tierra y ésta a lo largo del día va desprendiendo el calor recibido, igual que un radiador. Cuanto más nos alejamos de la superficie hace más frío. En nuestro experimento el hornillo de camping gas representa el calor que emite la tierra. Como hemos comprobado, el aire caliente asciende por la atmósfera hacia zonas de temperaturas más frías. En su subida deja un vacío en el lugar en el que originalmente estaba. Ese vacío es llenado inmediatamente por más aire, igual que la llama de la vela cuando lo acercamos al agujero de abajo. Ah, y si quieres saber más sobre vacío, te invito a que veas el vídeo de coentitis aguda, dos experimentos sobre presión atmosférica y vacío. Seguro que te va a sorprender. Lo puedes encontrar en nuestro canal de youtube y también te dejo el enlace abajo en la descripción. Como íbamos diciendo, cuanto más arriba el aire se vuelve más frío, así que cuando el aire caliente asciende por la atmósfera se enfría, entonces pesa más y vuelve a bajar y el calor de la tierra vuelve a hacerlo subir. De esa manera se crea un circuito o corriente de aire circular de aire caliente que sube y de aire frío que baja. En este vídeo hemos aprendido que el calor provoca movimiento, que el aire caliente sube y el aire frío baja y que el calor que desprende la tierra genera una corriente de aire cálido que sube y de aire frío que desciende, formando una corriente circular que es el origen del viento. Espero que os haya gustado nuestro vídeo de hoy. Visita el canal de Cuentitis Aguda. Allí tienes todos nuestros vídeos. Déjanos un like y suscríbete. Toda la diversión en CuentitisAguda.com ¡Hasta la próxima!